Por proposición del diputado del Partido Conservador, Mario Germán Fernández de Soto, se realizó esta semana en la Asamblea Departamental un debate de control político al secretario de Movilidad y Transporte, Diego Alejandro Murillo Riascos. El objetivo era conocer el informe de seguridad vial ante las altas cifras de accidentalidad registradas en las carreteras del Valle del Cauca en el último año. Y lo hemos querido convocar porque esta Asamblea tiene una gran preocupación. El año pasado fallecieron 33 personas en las vías del Valle del Cauca. Se estamparon 33 estrellas negras, que significan muerte. Hoy la gran preocupación es cómo vamos a garantizar la vida de los conductores, de los peatones, de los ciclistas, de los motociclistas, para que la vía del Valle del Cauca no se conviertan en un cementerio de estrellas negras. El funcionario dio respuesta a cada una de las inquietudes planteadas en la proposición, indicando que el año pasado se produjo una reducción del 17.5% en las muertes por accidentes de tránsito en los 20 municipios en los cuales la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene jurisdicción. Nuestros municipios que nos generan mayor sinestralidad están ubicados acá en el sur. Lastimosamente tenemos Dagua, lo que es Calima, que nos están aportando harto número de sinestralidad. Y en el centro también identificamos, honorable diputado, que tenemos a Río Frío y a San Pedro, aportándonos muchos, muchos lesionados. ¿Qué nos permite ello? Enfocarnos. Alcalá y Anser Manuevo, en el norte del Valle, Idagua, Calima, Darien, Río Frío y San Pedro, son los municipios donde las cifras de accidentalidad son más altas y en los cuales el 53% involucran a motociclistas. Para el diputado Mario Germán Fernández, hacen falta más controles por parte de las entidades, no solo en hacer respetar las normas de tránsito, sino también en el momento de despedir una licencia de conducción o vender un vehículo. Se está entregando una moto a una persona con la cédula de ciudadanía. No tenemos un buen control sobre las escuelas de conducción de motos y de vehículos automotores. Eso es muy grave. Necesitamos implementar un programa que permita que los conductores de cualquier vehículo estén preparados para asumir esa responsabilidad. La entidad se propone este año a desarrollar diferentes programas de prevención en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para disminuir las cifras de accidentes en estos municipios. Y generando nuevas estrategias, como les comentaba anteriormente, al focalizar nosotros cuáles son los municipios y cuáles son los actores viales que más nos están generando pérdidas humanas o lesionados, podemos focalizar y generar nuestras estrategias que nos tengan un impacto mucho más positivo. Estas compañías serán acompañadas con personal idóneo para realizar sensibilizaciones, ayudas tecnológicas, como el simulador que les contaba anteriormente. Y también continuaremos con los convenios que tenemos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es un organismo que está trabajando articuladamente con la Secretaría Departamental para tener el impacto positivo que queremos seguir teniendo. Las estadísticas indican que el Valle del Cauca ocupó el año pasado el segundo lugar a nivel nacional en siniestralidad vial cuando murieron 770 personas y 2.920 resultaron lesionadas. ¡Gracias!